Siendo mujeres emprendedoras entendemos que este multitasking y esto de estar todo el tiempo a las corridas y de poder, la necesidad de hacer una pausa, a partir de eso surge esto de decir bueno cómo pensamos los momentos de ocio y de recreación, cómo pensamos el bienestar, así surgió que el bienestar no tiene que ver solamente con lo que es salud sino que tiene que ver con una cuestión más integral que está dada por cuestiones más físicas, mental, social y emocional, dijimos Rosario no tiene una propuesta de bienestar, la región se merece una propuesta de bienestar y empezamos puntualmente en el enfoque de lo que es turismo de bienestar que es algo que se viene trabajando en el mundo hace más de 30 años y que en la zona no se está trabajando puntualmente desde el enfoque que nosotros queremos darle, así que bueno esa es la primera experiencia pero proyectamos muchas más. Estando en tantas situaciones de estrés y traumáticas que vivimos en el día a día es muy importante poder hacer esa pausa, esa pausa que nos permita renovar la energía, recrearnos a nosotros mismos y que cada vez que se presentaba esa situación nos encontrábamos con el hecho y a dónde voy y necesito irme a la montaña o necesito ir al mar y no, la verdad es que tenemos espacios bellísimos acá en la llanura y muy cerca de la ciudad donde si nos proponemos podemos hacer esa pausa, podemos reinventarnos, podemos recrearnos, podemos reconectar con nosotros mismos para recobrar energía y después continuar. Esta banda de mujeres emprendedoras, nos conocimos en CRIAR, es un grupo de mujeres emprendedoras entonces básicamente como nuestra alma es de emprender entonces creo que por ahí el universo nos unió en esto del emprendedurismo. Yo soy emprendedora hace dos años, conozco a Ale, a Gaby y a Betty de una comunidad de mujeres emprendedoras coincidimos ahí, la verdad es que el alma mater de esto es Alejandra, hace seis meses en una charla de mate dijimos, me parece que está bueno hacer esto. Yo soy diseñadora de carteras y accesorios y bueno de espacios de emprendedores, así nos fuimos conociendo y como que fuimos coincidiendo en esto de encontrar, de cambiar la manera de vivir, de estar más relajadas de ser conscientes de lo que nos hace bien y bueno de poder transmitir eso a través de este evento. Y espacio único básicamente, como yo soy diseñadora de interiores y la armonía es creo que un poco la columna vertebral de todo lo que es el diseño y la decoración y creo que la armonía también está dada en un bienestar, en una armonía personal así que como que para mí están muy conectadas las dos. Me describo como sensibilidad, creatividad y acción. Soy hija de profesionales de la salud y creo que desde allí viene mi motivación en cuanto a temas de salud y bienestar. Soy una mujer inquieta y emprendedora y después otro de los hitos es emprender en familia, ya que junto a mi esposo tenemos un emprendimiento familiar en el que nos dedicamos a elaborar productos naturales a base de hierbas aromáticas. Arrancamos en un momento difícil donde consistió básicamente en poner nuestras fortalezas sobre la mesa y desde allí emprender. Tengo el sí fácil, pero en realidad me gusta mucho trabajar con ellas. Formamos un equipo interdisciplinario porque cada una está en su área. En mi caso yo me dedico a lo que es comunicación y hago consultoría, capacitación y eventos así que digamos como que aporto esa parte en el equipo y la verdad es que logramos una sinergia que es interesante y que creo que es otra de las cosas de éxito del Círculo de Bienestar.